La temporada número 20 del desafío de Caracol Televisión dejó como ganadora a Kevin Rua, competidor que no hubiera podido llegar a esta meta sin la ayuda de Kelly Rios, quien había llegado a la final de la anterior edición del formato. Este dúo ha mantenido una relación bastante cercana, hasta el punto que Guajira reveló recientemente el plan que tiene para el hijo de Kevin. El equipo pibes se sobrepuso a los integrantes del Team Tino, conformado por Darlene y Sensei, quienes no pudieron con el último segmento de la prueba final. Un reto de equilibrio, precisamente la coordinación de Kevin y Guajira, se ha trasladado más allá del reality, ya que han estado en varias entrevistas e incluso se fueron al municipio de Mosquera, Cundinamarca, para conocer a sus fans en la tarde del pasado martes 1 de octubre. Estas amistosas confiancitas entre estos dos campeones se trasladaron a un nuevo nivel, luego de que Rios aprovechara su cuenta de Instagram, donde acumula 924.000 seguidores, para mostrar los planes que tiene para el retoño de Kevin, a quien por su talento, frente a las cámaras le prometió que lo volvería una figura destacada en la red social TikTok. Cabe acotar que es poco lo que se conoce de Matías, el hijo de este superhumano, dentro de ellas que lo tuvo cuando tenía tan solo 18 años.